Vamos entonces con este lindo vídeo que está jugando con fuerza uno con este salán vamos a intentar zapatear hasta yo estoy sufriendo con el saludo así que invitamos a las parejas a este lindo tema con un brazoncito con Londrina Curaz Así es, así es, bailar el ritmo que está de moda y eso lo invito a todos así eso lo hago Así siempre de que marcharás quieres bajar de los cielos atrás no hay gran ruta saberlo decir pero recuerda el ritmo que está de moda todos los puestos son los mojones tanto el cariño de este salán lo más bonito es mi vida y yo donde el ritmo que está de moda si te vas como un día a jugar en mi vida también morirá lo que muere no vuelve a tomar lo que muere no vuelve a tomar yo creo que está de moda si te vas como un día a jugar y yo guay y y en la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saladí Nosotros nos vamos transmitiendo con este nuevo tema Con la copia para marear a nuestro estilo Somos Corazón Perú Y nos pueden buscar en nuestra página de 3 Bien, ya llegó el momento De despedirnos, ya se viene más ocupación No se preocupen, esto va a durar hasta las últimas horas De la noche Esta vez vamos a hacer un modelaje próximo al trabón El trabón de la funda urbana Para ver este bonito rompería Que hice colegial Bien, antes de irnos queremos presentar a cada uno de los integrantes En nuestra banda El grupo Corazón Perú Bien, tenemos El primer viento Ángel Ortiz Y finalmente el segundo viento Donde más importante El primer equipo Joel Lago Joel Lago Bien, ese equipo con la parte de atrás Vamos a ver nuestro guitarrista Mi amigo Jim McJuárez Sí, también en el charasco Maestro, maestro de maestros Bien, nuestro amigo Gonzalo Arapa Sí, seguido Bajo y bajo el hombre serio El hombre del peso Nuestro amigo, nuestro amigo Paolo Siza Viene nuestra bellísima, bellísima cantante con una voz Renomenal Nuestra primera voz Mucho día Tomadís, pa' confía ¡Aaah! 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 ¡Aah! Así es Y yo soy El primer jugador de corazón Muchas gracias Con Luis Velázquez Con Luis Velázquez Ahora sí Vamos con el ¿Dónde? ¡Aah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!